Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Martín Pérez. Gracias, gracias Presidente. Esta cuestión de privilegio es contra el Presidente Mauricio Macri por violar la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional. Se acerca el final del gobierno de Cambiemos y el proceso de desmalvinización se acelera. La crisis económica que ha generado le sirve para ocultar lo que están haciendo en Malvinas desde este gobierno. Y vamos a dar dos ejemplos que son muy concretos. Miren, las empresas Tullow Oil de origen británico y la empresa Equinor de origen noruego están a punto de recibir la adjudicación de permisos de explotación de recursos hidrocarburíferos en nuestra plataforma marítima. Algunas de las áreas que se van a adjudicar a las petroleras británicas están solo a 100 kilómetros al oeste de las Islas Malvinas. Y todos sabemos que esta es una zona geopolítica estratégica, Presidente. El Observatorio de la Energía y Tecnología de Infraestructura para el Desarrollo, o ETEC, ha comprobado que ambas empresas tienen una estrecha vinculación con el gobierno ilegítimo de las Islas Malvinas. Ya que una de sus asesoras del área de petróleo y pesca de las Islas Malvinas integró el directorio de Tullow Oil hasta el 2017 y ahora ocupa el mismo cargo en la empresa Equinor. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que la misma persona que elaboró el Plan para el Desarrollo Ilegal de nuestra actividad hidrocarburífera en la zona de Malvinas es quien formó parte del directorio de las empresas a las que Mauricio Macri le quiere entregar las licencias para explotar nuestro petróleo. Y mañana es el día que debe formalizarse esta adjudicación. Por eso es necesario que el Presidente frene esta adjudicación de manera inmediata. Y no solo es una exigencia de este bloque, sino que también es una exigencia de la Constitución Nacional, señor Presidente. Pero esto no es todo. Además, el 10 de mayo hubo una reunión interministerial en la Cancillería Argentina donde se evaluó conformar una organización de ordenamiento pesquero. ¿Qué significa esto? Bueno, puede llegar a significar que se reconozca a Gran Bretaña como Estado ribereño. Y esto es grave. Esto significaría avanzar en un golpe letal para nuestra reivindicación soberana sobre Malvinas. Porque Inglaterra no es un Estado vecino, sino que está ocupando por la fuerza nuestro territorio. Entonces, uno se pregunta, este gobierno que está apenas a 6 meses de finalizar su mandato, ¿cómo puede tomar semejantes decisiones que son tan trascendentales para el futuro de nuestro país y de nuestra soberanía? Y que además esto se haga de espaldas a nuestra ciudadanía y violando atribuciones que son del Congreso. La Secretaría Oficial de Representación de Malvinas del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego ha presentado, señor Presidente... Un minuto, señor Diputado. Le pido silencio al resto de los diputados. Decía que la Secretaría de Representación Oficial de la Cuestión Malvinas en el Congreso, en el Gobierno de la Provincia, ha presentado una nota a Cancillería que esperamos se responda a la brevedad para clarificar esta situación. Sería muy grave, muy grave que Gran Bretaña sea considerada como Estado ribereño por las acciones impertinentes que lleva adelante nuestro país en materia diplomática. Porque son de extrema gravedad y porque además vamos a seguir denunciando este proceso de desmalvinización que se viene dando estos últimos 3 años y medios a nivel nacional, producto de la política diplomática de este gobierno. Miren, este bloque reafirma los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Este bloque defiende los recursos naturales en el Atlántico Sur. Rechazamos desde hace 3 años y medio el acuerdo Forador y Duncan. Tenemos memoria por nuestros héroes. Estamos convencidos de que tenemos que dar una batalla muy fuerte y muy importante para que se clarifique esta situación que está llevando adelante el Gobierno Nacional y sobre todo poner en evidencia que se están llevando adelante acciones que son completamente ilegítimas en materia soberana. Le decimos al Presidente Macri que las Malvinas son argentinas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Diputado.